Buenos días, feliz martes. Ya ha sido una mañana dura. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? En días se levantan contentos y otros días no tantos. Ocupo hacer unos... unos cheques para mandarme. ¿Cómo quisiera ir a la escuela? Yo ya fui. ¿Cuándo estabas chiquita? Fui muchos años. ¿Por qué yo no ocupo ir a la escuela? ¡Súbanse! 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 Entonces ya lleva a los niños a la escuela. Quería echar unas cartas al correo pero... ¿Saben qué? Está cerrado. Todavía no son ni las 8. Entonces yo creo que al rato regreso. Quiero ir a la Walmart. Quiero echarlas antes de que sean las 11 porque después de las 11 se va el correo. Entonces temprano para que se alcancen a ir. Y... Quiero ir a la Walmart porque ayer estuve haciendo manualidades, ¿ven? Pero... Este... La otra vez Daylene y yo estuvimos pintando con esas brochas. Esas no. Con otras nuevas. El último... Sí las lavamos. Luego las volvimos a usar. Y a la siguiente vez no las lavamos. Nos dio flojera y las tiró Daylene. Es que las lavó. Pero no las lavó bien. Y yo no las supervisé. Y las dejó todavía con poquita pintura. Como en el tronquito. En la pegazón. Y quedaron duras. Y ya mejor... La puse a que las lavar otra vez. Y ya... Que no se les quitaba y a mejor las tiramos. Y... Necesito brochas. Y una que otra cosilla... Para mis manualidades. Que la verdad ni apunté. Ni apunté pero... Más o menos me acuerdo, ¿no? Pero la niña está dormida. Que la verdad. Cuando desplazó... Ya está. Ya está en дом. Y ya está. Y ya está en el parque de la costa. Y ya está en el barque de la costa. Estar melhorando a las 60... Estat firmes. Yo ya no me acuerdo. De la costa es un café. ¡Suscríbete! 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 Para no cargar tantas bolsas y que pudiera con la niña ahí, compré una de estas y eché todas las cosas ahí. Quiero hacer unas manualidades con esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Se me cayó un cachorro! ¡Muy me lastigó un poquito! ¡Ahora se me caen! ¡Andaba molestando! Ya siquiera se hizo más tarde para ir a llevar las cartas. Compré unas cosas para... el video que quiero hacer. ¿Qué más? Nada más que ¿saben qué? No alcanzo de... de... el papel que tengo en mente... poner... no alcanzo. Necesito comprar más. La niña no ha despertado. Todavía no se despierta. Voy a aprovechar. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Yamanto! ¡Ay, Yamanto! ¡Mi lucero de la mañana! ¡Ay, Yamanto! ¡Es hermosura! ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Estás cansada? ¿ Ltd., Lemanto… Parezco bruja con estos pelos. ¡Ya se manto, y anda contenta mi muñeca! Ahora sí andas contenta… ¿Sí? ¿Te hacía falta dormirte tus 20 horas? Acabé el vlog. No lo tenía contemplado editar, pero pues ya ven, uno pone y Dios dispone. No sé, tengo hambre, pero no hay tiempo para comer. No sé cómo no enflaqueo si no he comido hoy. ¿Por no almorzar voy a enflacar? No. ¿Por qué? Porque a otra gente se le olvida comer y a mí no. No, he visto que hay mucha gente que, ay, se me olvidó comer y yo, a mí se me olvida que ya comí y vuelvo a comer. Tengo que cargar mi computadora. Me quiero echar un regadazo muy rápido, muy rápido, pero aquí ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pensé que era como una hora más tarde. No, tengo tiempo. Voy a ver si se duerme. No, no creo, pero me quiero bañar. Tranqué las pestañas. Alguna que otra mía, pero son gajes del oficio. Este, porque ya me andaban molestando, necesitaba como refresh nuevas. Nada más que... Ay, ahorita, ¿qué horas? Con trabajos me bañé. Me quedó una aquí. Me las quito bien fácil. Nomás agarro el pegamento y como que lo estrujo. Palabra para su diccionario. Miren, ya, salieron. Y... Como que se desbarata. Maquillaje rapidísimo. Un CC Cream. Un poquito. Huele bien rico. Tiene protector solar. ¿Puedes encontrar el animal que hace este sonido? Me está hablando Dani. ¿Puedes encontrar... Tiki? 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 Ay, picha, tiki, que hermosa. ¿Vieras? No se ríe, por... Está enojada. Está enojada. No queda pa. No queda pa. Es pa. Es pa. Es pa. Te han jugado a las pichas monas, ¿verdad, Tiki? Te han jugado a las molillas. Te han jugado a las molillas. ¿Por? No te va a conocer cuando te vea. ¿Por? ¿Eh? Mira. Ya aquí sé que va a ir la fecha. ¿Eh? El día, el... el mes... Ya me voy. Muchachas, ya es tarde. Por andarme pegando extensiones. Me las quité. Y me pegué nuevas. Este... Si me gustaron. Nada más que no termine. Porque si termino... Olvídense. Ya al rato que llegue, termino. ¿Saben qué? Eh... 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 Oh, las pestañas. Estoy aquí esperando que avance la fila. Para el semáforo, para empezar. Eh... Ah, que mis pestañas sí me gustaron. Como más naturalitas. No tan dramáticas como las otras. Pero siento que me falta todavía enfrente y atrás. Porque como... En el relleno es donde tardo más. Pero bueno, se ven bonitas así. Tengo los ojos rojos. Porque no he dormido. Mis 20 horas como la bebé. Eh... Les iba a decir que... Es bueno que... Como estos días que salgo con ella más. Para que... Se acostumbre. Porque... Antes lloraba. Como lloraba mucho cuando salíamos. Y ahorita como que... A cada rato... Vengo para allá y para acá. A traer los niños. Como que está... Acostumbrándose. Porque está despierta y no está llorando. La... La desperté. Estaba dormidita y... La eché al carro. Me hice despertura. Es lo que más le duele a uno, ¿verdad? Despertar a sus chiquillos. Vamos acá. Mami... Mejor si quiero ir a la escuela de mi cumpleaños. Quiero que... Cuando ya es como a las dos... Como... Eh... Sin correr, eh. Chst. Y si no, sin él. ¿Vas a ir por la máquina? Sí. Pagamos un dólar. ¿No lo llevas? Sí. Miren. ¿Eso o esto? Esto era lo que venía. Eso. Venía a buscar. Yo lo vi en Google. Porque... ¿30 dólares? Uh-huh. ¿Sí? Mejor. No. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se queda aquí en el sillón y nomás se va para allá y para acá? ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ay, ya se ve bien! ¡Bien chica! Como las pestañas, no estoy acostumbrada a ver así Como ya las había bien grandes estos últimos días, ¿verdad? Los niños andan afuera jugando Este, aquí se va a quedar Adriel porque van a salir a un mandado Y mañana los voy a llevar a la escuela Andan unas moscotas, dejé las bolsas de basura enfrente Como por dos horas en lo que sacaba más basura hace rato Y cuando salí, estaba lleno de moscas Y en lo que, como no puedo cerrar la puerta Este, porque me quedaba fuera Nomás la dejé como emparejada y se metieron todas las moscotas Ya que me acabo de recoger aquí porque comimos ahorita Y encargué unos cafés No, es que ya me lo comen Pedimos unos cafés de calabaza ya Un pumpkin Crumb milk Ahorita les dejo lo que pedí Está bien bueno No, ya o no No, ya o no No, ya o no Mira Como voltea Ya lloró Era de mugrosa la cara Ni las manos Ay no Te quieres bañar Adriel Te quieres bañar Ya no hay jugos Puedes hacer besos Danielito Dale Ay Rasgoña bien feo Saca la lengüe ya Danielito ya se está bañando Andamos jugando allá afuera Y se metieron bien mugrosos Danielito la cara Y luego como estaba llorando Yo no me acuerdo que Dailin Fuera así de brusca Como los niños sí Me imagino que unos Otros no Al igual que hay unas niñas Que también son bien bruscas ¿No? Más bien Nada más que En pautas Porque Tengo que estar viniendo con los niños Y así Para allá y para acá No les he enseñado lo que traje De la huelva hace rato Tengo que lavar los liberones Alguien explotó un jugo aquí en el suelo Cuando iba entrando Te veo la cara bien brillosa ¿Todavía vamos a lavar tetas? ¿Sí? ¿Sí me dejas? ¿No? ¿Tienes huella? Es un chistoso No les enseñé lo que Lo que compré hace rato En la Walmart Mi mamá Me iba y me dormía Y yo me levantaba otra vez ¿Sí? Ajá ¿Ella pensaba que tú te dormías? Sí Iba yo atrás de ella Mamá Véngase No se durmió Y me acostaba Y se volvía a levantar Y yo otra vez Salía como zombie del cuarto Uy Era bien enfados Para seguir pintando Y Compré dos paquetes de brochas Acá está una foto Para mañana Voy a seguir Para poner mis pinturas El otro día Me dijo Mi hermana Dice ¿Ya acabaste? Y le digo No Le digo Voy a acabar Como en unos Cuatro o cinco días Ayer Le seguí Apenas hoy Terminé No, no, no terminé Le seguí Porque No terminé las manualidades Las voy a terminar mañana Como las tienes que dejar secar Algunas y todo eso Por eso batallo más Pero mañana Las termino Luego tengo que grabar Como el intro Y Como quiero El formato Del video Entonces Así como Tres días Para grabar Un video De manualidades Las manualidades Toman un montón De tiempo Muchachas Mucho tiempo Me gusta Hacerla Me Como que Me Despeja Mi cabezota Y Ya andando ahí Encontré Estas Galletas Que de Pumpkin Spice Cookie Mix Me acuerdo Que Una vecina Que teníamos Era una americana Una vez Fue para navidad Me parece Trajo unas Galletas De calabaza Están tan Sabrosas Y le dije Luego me tienes que Pasar la receta Y dijo que sí Pero yo el último Creo que nunca Nunca le pregunté Ni nada Pero no creo Que sepan Así de ricas Como Las que ella Hizo esa vez Y dice que es edición Limitada Y agarré Tres bolsas Y De estos De queso Que me gustan Les digo Tenía una canasta Para los juguetes De la bebé Pero Dailene Se la adueñó Se la llevó Para guardar Sus Oh Tengo otra Para guardar Cosas en su cuarto No es toballar A la cena Me encontré Este carrito Yo nunca he comprado Carritos de estos Pumpkin patch Unas brochas Grandes Porque tengo Otros proyectos En mente Quiero Lo del baño Muchachas No sé ¿Cómo se dice? El chiste es que Todavía me faltan Un montón de cosas Que ni he comprado Para lo que era El baño Necesito medir Unas cosas Y todo Que dije Estoy loca Pensé que esta semana Los iba a poder hacer Pero no Me faltan Muchas cosas todavía Compré esta otra calabacita Mucho bonita Compré Esto Que es Para la madera Lo voy a calar En una puerta A ver Cómo Cómo se ve Según es Stain Pero Quién sabe Luego compré Esto Porque Compré Wallpaper También Lo dejé afuera Pegamento Del gorila Porque Yo siempre Ocupo Y Esto es Como barniz Poliuretano No sé Cómo se llaman Dice Semi Closs Digo que Tengo Muchos Muchos DIY En mente Le agarré Estos Monos Estos Wenzies Salatiki No No tienen patitas Como hay unos Que tienen goma Abajo Y estos No Pero Como Siento que Ya se van a Necesitar Así como Para el frío No Como para dormir Le pongo de estos Porque yo Si me cobijo Y la casa Está fresca Y ella No No quiere Cobijarse Como Las manchan De comida O de Popó Y no se Les quita Lleva tallo Y este Era el único Monito Chenguito Que había De patitas Y me dicen Que por qué No le pongo Calcetines Este No sé Pero a mí Me ha funcionado Que Igual Los calcetines De gomita Abajo No funcionan Al 100 No hay como Ellos sentir La superficie Y siento Siento que Con el pie Descalcito Este Como que se agarra Mejor Como cuando anda Cateando En el piso Se quiere parar Y cuando trae Calcetín Se resbala O como de estos Chaínitos Que son así De tela Entonces necesito Ponerle Ropa Que sea cómoda Para ella Para Catear Pero si a veces Le pongo Pantuflitas Este para navidad Que ya me los acerca O Otoño No sé Dije por si las moscas Y la agarré Estas pantuflas Chiquitas Porque el otro día Le puse unas Y se miraba bien bonita Entonces eso Va acá Y Ovi Vamos a guardar Las bolsas Y Creo que voy a Dejar Para atrás Mis Mis Cosas Para mis manualidades Porque Me voy a llevar Esto para abajo Que hago Ya tengo como Más de dos meses Comprando las cosas Y les digo Que todavía no acabo Vi unas llaves Y unas cosas Para poner las toallas No las compré Porque estaba ahí Sentada en el sillón Y me dio hueva Ir a agarrar la cinta Pero mañana Mañana No encontré No encontré No No